Buenas tardes, Adrienne. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién hizo pupu? ¿Sparks hizo pupu? Lo vas a cambiar. Y ahí no tenés uno, pues. Ahí está un diaper. Ahí está el diaper que agarraste, ¿ve? Aquí está, ¿ve? Look, brand new one. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Ah? ¿Se hizo pupu? ¿Qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Cambiás parts, pues? ¿Y cómo te vas a ver? Bye-bye. Bye-bye. I love you. Bye-bye. ¿Can you give me a kissy? Me. 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 Me.